Bienvenidos una vez más a mi cocina, hoy voy a hacer algo riquísimo, una salsa que vamos a combinar con carne, casi siempre con carne asada, con steak, beef, ¿verdad? Vamos a hacer chimichurri sauce, la salsa de chimichurri. La salsa es bien usada por allá por el sur, ¿verdad? En Suramérica, en Venezuela, en Colombia, se usa mucho esta salsa y es riquísima para acompañar cualquier carne asada o pollo, hasta con pescado, con todo lo que usted quiera acompañarla, se puede acompañar. Estos son los ingredientes, aquí tengo cebolla, puede usar la cebolla blanca si desea o la amarilla, yo tengo aquí la morada, es el que voy a usar hoy. Tengo un ajito, un ajo, tengo un macito de, quiero decirle que puede usar lo mismo cilantro que perejil. Tenemos aquí un macito, y este, pimiento rojo, lleva sal, vino, el vino de cocinar riquísimo, y tengo aquí vinagre. Este, me faltan, o también lleva aceite, no lo puse ahí, aceite y limón, un poquititito de limón. Son cosas, este, un poquito opcionales, ¿verdad? O sea, el aceite no, pero el limón. Este, pues estos son los ingredientes, vamos a seguir con el procedimiento y vamos a ver que esto va a quedar riquísimo. Ok, vamos a seguir por aquí con el cilantro, aquí lo tengo, ya está lavadito, lo vamos a cortar. Ya le dije que podría usar, ¿verdad? el cilantro o el perejil. También puede mezclar los dos. Ok. Vamos a dejarlo así para sacarle estos palitos. Mucha gente los usa, a mí no me gusta usar mucho los tallitos esos que traen. Ok. Vamos a seguir sacándole esto, entonces después vamos a seguir cortando la cebolla, que aquí la tengo, y vamos a darle otro cortadito porque es bueno que quede bien cortadito, bien. Bien. Y le seguimos haciendo así. Mucha gente lo hace con la máquina, ¿verdad? Y lo muele. A mí me gusta hacer las cosas así a mano. Ok. Vamos a seguir cortándolo, entonces vamos a seguir con la cebolla y el resto de los ingredientes. Ok, mi gente, seguimos con la cebolla y lo que le estoy dando unos cortecitos así porque la queremos bien pequeñita. así, muy pequeñita que se pueda. Lo vamos a cortar. Ok. Y según lo vaya haciendo, le voy dando las medidas, que todavía no le he dicho. Ok. Ahí tenemos la cebolla chiquitita. y vamos a medirla. Aquí tengo un cuarto de taza, creo que va a ser un poquito más. Pero, a ver. Vea, más o menos, un cuarto de taza. Y tengo como una taza de perejil. Ok. Aquí lo tenemos. Y le vamos a añadir eso. Ok. También tenemos aquí un ajo y el pimiento. Entonces, déjeme limpiar un poquito aquí y seguimos con nuestro video. Ok. Aquí tengo el ajo y lo vamos a cortar lo más que podamos a triturarlo bien. Ahí está. Se me arregló, pero no queda. Este ajo es uno de los ingredientes esenciales porque le da un sabor riquísimo. Ok. Y es nutritivo también. El ajo sirve para muchas cosas. El ajo es medicinal. Ok. Le vamos a hacer tritura lo más que podamos. Y este era un ajito mediano. Con uno basta. Y depende de la cantidad de salsa que usted vaya a hacer. Porque si va a ser mucha, pues, usted, ¿verdad? Yo le doy la idea, como siempre digo. Yo le doy la idea y usted. Ok. Y usted sigue inventando. Aquí tengo un pedazo de pimiento. Y lo vamos a cortar hasta conseguir. Así se corta. La misma cantidad que usted de cebolla. Un cuarto de taza. Más o menos. No tiene que ser exacta la misma cantidad. Y de igual manera. Lo cortamos bien pequeñito. Y ya está. Para que quede el de estilo salsa. Lo más pequeñito que podamos. Ok. Yo creo que todo esto va a equivaler a la cuarto de taza. Ok. Este es el pimiento rojo. Lo que llamamos pimiento rojo. Suena mucho en las comidas. También lo trituro así un poco. Lo voy a medir para tener más o menos, ¿verdad? Dejarles saber a ustedes más o menos. Ya. Exactamente. Un cuarto de taza. La misma cantidad de cebolla. Es la misma cantidad que le echamos del. Del ají. Bueno. Mucha gente le llama ají. Pero es del. Pimiento. Estos son los vegetales. Ahora vamos con el líquido. Ok. Y esto se puede hacer. Este. Un día antes. De las comidas. Se puede hacer un día antes. Se puede hacer. Verdad. Dejarse en la nevera. Unas horitas. Para que. Coja todo el sabor. Vamos ahora con el vino. Ok. Seguimos aquí. Y el vinagre. Lo que le voy a echar es. Una cucharadita. Una cucharadita. Media cucharadita. Me perdonan. Deja. Medirlo aquí. Media cucharadita de vinagre. Y le voy a echar. Y le voy a echar. Tres cucharadas. De vino. Aquí tenemos una. Y la misma cantidad de aceite. El aceite. No debe ser. Aceite de oliva. Puede usar cualquier aceite. Que usted use en su casa. Pero no el de oliva. Porque ustedes saben que el. Aceite de oliva. Tiene mucho sabor. Entonces ya le quitaría el sabor. A nuestra salsa. Ok. Tres cucharadas. De. Aceite de oliva. Tres de vino. Y yo le voy a echar. Una cucharadita. De agua. Agua. Verdad. Temperatura ambiental. Una de agua. Ok. Ok. Yo le voy a echar. Una cucharadita. También pequeña. Voy a empezar. Con media de sal. Usted lo puede ir probando. Media de sal. Ok. Y le voy a echar. La pimienta. Lo que voy a hacer. Le voy a agregar. Así un poquito. Más o menos. Lo mismo. Que va. Media cucharadita. Ok. Vamos a movernos. Ok. Ya está. Ya huele riquísima. Y el limón. Que lo tengo por aquí. Le vamos a echar el limón. Y esto lo vamos a dejar en la nevera. Le podemos sacar algunos tallitos que se nos fueron. Mucha gente usa los tallos. Yo no los uso mucho. Este. No me gusta. Y vamos a seguir moviéndola. Ok mi gente. No les enseñé. Pero el limón. Le eché. También. Media cucharadita. Ok. Para que haga verde azul líquido. Y usted la puede probar. Y si quiere echarle añadirle algún ingrediente. De lo que ya le echamos. Verdad. Este. Todo a gusto. Esto lo vamos a poner en la nevera. Y lo vamos a dejar. Por un rato. En lo que la. De tal. La vayamos a consumir. Con. Lo que. Con. Verdad. La carne que usted prefiera. Puede ser. Asada. Casi siempre es para carne asada. Este. Verdad. Este. Con pollo. También sabe rico. Con costilla. Y hasta con pescado. Pues esta es la salsa. Yo espero que les haya gustado. Sigan mis recetas. Y gracias por venir a mi canal. Denme un like. Un comentario. Es bienvenido. Este. Suscríbase a mi canal. Y recuerden. Que el amor empieza. Por la cocina. Gracias. Gracias. Gracias.